Hola, yo soy Ana Galena, me encantan las flores y hoy te voy a enseñar cómo hacer un hermoso florero con flor mixta. Para hacer un arreglo mixto, como les había dicho, necesitamos combinar de todos los tipos de flores. Vamos a utilizar como flor de punta los perritos. De flor de enfoque vamos a usar lilis, tres lilis. También de flor de enfoque vamos a usar rosas, que vamos a utilizar seis rosas. De flor de complemento vamos a utilizar astromerias, también van a ser seis. De la clavelina también es flor de complemento, vamos a usar seis tallos. Y de flor de relleno vamos a utilizar solidáster y monte cassino. Esta distribución de trabajar de tres en tres nos permite que el arreglo nos quede distribuido armoniosamente. Como viste, pusimos tres campanas en la parte de arriba, cada una procurando que tenga una distancia en la punta igual, para yo ir rellenando entre las campanas. De igual forma, en las que están abajo, mira, esta no me quedó tan... Tratamos de que haya la misma distancia de una a otra. Yo voy a ir metiendo mis flores en estos espacios. Vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a poner son las flores de punta. Aquí las campanas están jugando un papel de follaje también. Vamos a utilizar nuestros perritos para dar altura. Ahora, vamos a tomar nuestra primer flor, voy a medir la altura que deseo y voy a cortar. Y me voy a cerciorar de acomodarla entre dos de mis campanas. Voy a girar y entre medio de dos de mis campanas, revisando que mi florero esté a la orilla de la mesa, viendo la altura que deseo, voy a cortar y voy a insertar. Giro y acomodo mi tercer campana que va en la parte de arriba. En la primera etapa, cuando estamos haciendo un arreglo de flores, se nos pueden ir moviendo un poquito. Vamos a ir cada vez más afianzando los tallos para que no tengan movimiento al terminar. Continuamos. Ahora, voy a poner en la parte de abajo otro, otras tres, otros tres perritos. Yo siempre debo de estar viendo en dónde estoy acomodando mis flores. Y entonces, como puedes ver, tenemos tres perritos en la parte de arriba. Y entre medio de cada uno de esos perritos, hay uno en la parte de abajo. Giro y tengo dos en la parte de arriba y uno entre medio de ellos. Esto va permitiendo que ir rellenando con el resto de las flores sea más fácil. Yo ya tengo dirección de dónde ir metiendo las flores. Una vez que pusimos nuestras puntas, que ya tenemos las dimensiones de nuestro arreglo, vamos a seguir con la flor de enfoque. Voy a poner primero las rosas. Igual, voy a poner tres en la parte de arriba y tres en la parte de abajo. Giro, mido, corto y pongo. Giro, mido, corto y pongo. Giro, mido, corto y pongo. Y como puedes ver, los tallos en la parte de abajo se están entrelazando uno con otro. Ahora voy a meter mi siguiente flor de enfoque, que son las lilis. Y las lilis tienen más flores, más volumen. Por eso voy a procurar, si ya tengo una flor abierta, que esta flor esté viendo hacia afuera e inclinadas para que cuando se vayan abriendo las demás sigan viendo hacia afuera de mi arreglo. Está quedando redondito, simétrico, balanceado. Y cada vez nuestras flores están más fijas. Mira, si te fijas, lo giro y todo se queda en su lugar. Este es un buen momento para ponerle el brillo a nuestras flores. Ya tengo las rosas, que su follaje necesita brillo y también el follaje de limón. Entonces, tengo mi brillo y como puedes ver, solo es para el follaje. Entonces, lo tengo que poner con mucho cuidado, procurando que las flores no se llenen de brillo. Ahora, vamos a continuar con nuestras flores de complemento. Voy a poner primero mis astromerias, que tengo seis. Voy a poner tres más altas y tres más bajas. Y voy a continuar con esto mismo que he estado haciendo. Pongo tres en la parte de arriba y las siguientes tres las pongo en un ángulo distinto, no exactamente abajo, para que al girar por todos lados pueda tener acceso a las flores. Va quedando bien redondito. Vamos a continuar con la clavelina. Otra flor de complemento. Si tienes algunas florecitas que están tan bajitas, que no fueran a quedar afuera del florero, las quitamos. Pero vamos a ir viendo. Voy a poner tres en alto y tres más bajitas. Ya casi terminamos. Ahora vamos a terminar con nuestros rellenos. Vamos a usar Solidaster y vamos a usar Monte Cassino. Corta lo de este lado del que se vea. Corta lo de este lado del que se vea. Es para rellenar espacios. Entonces aquí ya vas a ir girando tu arreglo, pero el arreglo mismo debe ir diciendo en dónde pongas las flores. Dónde tienes ese espacio, ese hueco que le hace falta. Con tus rellenos debes tener un poco más de flexibilidad en cuanto a cantidades. Puede que hayas pensado que le ibas a meter seis, pero a la hora de la hora necesitas meterle ocho o nueve. Porque también los rellenos muchas veces vienen en distintos tamaños. Entonces tienes que ir viendo tu arreglo, cómo va quedando. Como puedes ir viendo, hay veces que el follaje o tus ramas, tus tallos, ya están del tamaño que los necesitas. De cualquier forma, siempre hay que cortar por lo menos un milímetro, un centímetro, pero para abrir los poros. ¿Verdad que quedó hermoso? Si quieres aprender más técnicas, aprender a hacerlo de distintos tamaños, te recomiendo busques mi curso básico online que ya está disponible a la venta. En www.anagalena.com